Vémoslo en que hace curitas, ¿sabes? Creo que antes te hablaba de este amigo. Comprendo, comprendo. Pues vale, pues entonces los dejo por aquí. Perfecto. Keep it up, eh. Venga. Igualmente. Hasta luego. Lo sé, por eso he hecho las llamadas y tal. Sí, sí, comprensible. Venga. Que vaya bien, eh. Hostia, no, el chino, tío. Hola, amigo. ¿De dónde has sacado la moto tú? Esa moto es el primo mío. ¿No sabes? Yo tengo ahí primo allí en Ciulad. He ido coliendo y le he dicho, Pero la ciudad está allí. Ah, sí, Ciulad. No, Ciulad, no, pueblecito allí. Vale, vale. No, no, pueblecito, primo mío, primo mío vivía en chabolas, pobre, pero ser buena gente, tener motos de su abuelo y dejar para mí para dar paseo. Yo luego devolver. Ah. Sí, claro, yo siempre devolver cosas. Eh, primo. Ese primo mío también se va. ¿Qué pasa con primo siempre? Madre mía, esta gente siempre huye. Sí. Bueno, yo tengo que ir a hacer una cosa y es ponerme hielo y una venda en este pie porque voy y me lio cojo. Sí, no te preocupes. Sí, no te preocupes. Perfecto, eh. Que vaya bien. Sí, pero tú que me estás echando ya, ¿o qué? No, amigo, me has dicho que te ibas, pero yo te he dicho que vaya bien. Vale, tú simpático, sí. Me caes bien, amigo. Igualmente buen hombre. Vale, igual. Igual lo digo. Y tú que vaya muy bien, tolo, y nada. Pues eso, que como no se haga lentable lo de los minerales, al final te voy a tener que helar lo mío para que haga un bunker más grande. Eh, yo encantado en ese aspecto. Ah, entonces sí sale lentable. Si lo dices así, seguro que sí. Bueno, yo voy que tengo cosas que hacer. Venga, no te preocupes. Cuílense mucho. Igual. Hasta luego. Lo llevarías, pero la moto es de mi primo y no me deja montarla a nadie. No, no te preocupes. Ay, pero ¿qué pasa? Ahora, es que no se ha montado ni en mi moto. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ¿no? Me cago en la puta, qué pesado, tío. ¿A qué brincao le habrá robado la moto? Porque yo no me creo... Yo no me creo... Oh, mira. ¿Dónde? Hola, buenas. Buenas, pero... Hola, buenas. No hagáis caso a las mierdas estas rotas. Sí, no... Si, 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 no... Buenas, yo me llamo Abdelhassan. Vale, perfecto. Bueno, yo creo que cabes en la parte esa de atrás, ¿no, Abdul? No sé, yo creo que... Yo creo que sí. Abdul no, Abdelhassan. Antes casi se mete... Abdelhassan me sirve, ¿eh? Perfecto. Perdón. O, Hassan, como tú prefieras, ¿eh? Vale, perfecto. ¿Y cómo, cómo, cómo me meto ahí? ¿Me voy a cortar con cristales, eh? Tú no te preocupes. Ah, no, no creo. Rapid. ¿Cómo abro ti maletero? Yo creo que... Pues con la manilla. Ahí hay un botoncito maravilloso de... Verás, lo abres, te metes, y yo me meto, y nos metemos todo el mundo en el coche y nos vamos de aquí. Tengo que comprarme uno de cuatro plazas, me cago. Es que yo estoy ahorrando pa' ese. Es que me dan una rabia los dos plazas, excepto que sean... Es que son 36, ese. El... El coupé, creo que era. Joder. Madre mía. Creo que puerta atrancada, ¿eh? ¡Hostia! No, no, no. Me cago en la puta, tío. ¿Qué haces, tío? Eh... ¿Qué se me ha ido la mano? 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 Piensa en positivo. Piensa en positivo. ¿Qué positivo, tío? Ya tengo heridas en cara, en codo, en rodilla. ¿Qué más quieres, tío? Me cago en Dios. Bueno, pero... Pero piénsalo así. Venga, coño, súbete y ya está, tío. Me cago en la puta. Pienso en... A ver, lo positivo es que tienes que te va a curar aquí al lado, ¿sabes? Sí, sí. Venga, va, te hago un descuentillo, no te preocupes. ¿Y cómo es que tú curas sin ser trauma guarda? No, porque soy matasanos. ¿La cacho de matasanos es su kiss? Bueno, soy lo mismo que trauma guard, con licencia y todo el rollo, pero... Como así decirlo, más... Bueno, menos cuidadoso, por así decirlo. Bueno, a mí mientras me cures me da igual, ¿eh? Sí, sí. Mientras no me pongas ninguna cosa de mi y tal, no problemo. Tú tranquilo, tú seguirás vivo. Tú seguirás vivo. Vale, vale. Quizás te quedas un tiempo cojo. Quizás no. ¿Quién sabe? No, es broma, es broma. Pero no me asustes, joder. Es broma. Yo ya te he dicho, es buena gente. Son las típicas bromas que contamos en el trabajo. Sobre todo nosotros. Ah, hostia, cero. También hemos cambiado un poco los precios. Ayer vimos que había un montón de gente que estaba yendo a la mina y compraba y todo eso. Ah, me cago en su putísima madre, ¿eh? Joder, ¿qué ha pasado? Nada, un puto bicho de mierda que me ha entrado en el ojo, ¿eh? No te preocupes, yo te quito el ojo, digo, el mosquito. Mira, yo voy a maldecir a quien te ha roto el cristal este, ¿eh? Sí, es lo que tiene. Pues sí. Pues sí. Que se cambia de carril y luego vuelve corriendo. Muy desgraciado. Sí, no, a mí me pasó... Y tarda cero coma, ¿eh? Cero coma tarda. A mí me pasó con una de las motos de la arquitectura, ¿sabes? Hostia. Sí, tuve suerte de que no iba rápido. Ya ves. Pues si quieres luego te digo los precios y eso. Bueno, los precios que los compra el tío de la sentida de Rusia son los mismos. Sí, eso sí que... No más que nada que hemos cambiado nosotros el precio de la compra. Vale, 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 vale. Bueno, tampoco habíamos quedado muy claro al final cuánto. No, dijimos más o menos un 25% del precio. Sí. Pero lo subiremos. Barato, ¿eh? Porque se ve que la gente estaba comprándolos un poco más caro y todo el rollo. Sí. Y digo, no, a mí me interesa esto, le subo un poquito el precio y ya está abajo. Vale, vale, bien. Intentaré buscar también a gente que vaya a minar por nosotros y todo el rollo porque... A ver, yo te puedo conseguir... ¿Te puedo conseguir un equipo fácil, eh? Sí, equipo fácil, yo uno, ¿eh? Por ejemplo. Bueno, no, la verdad es que no puedo trabajar mucho, yo estoy jodido de salud. Pero podría trabajar un poquito. Mira, es justamente aquí la clínica. Por si lo necesitas algún día otra vez. Lo aparcas por aquí detrás y... Sí. Puede llegar más fácil. Cosa escondida, ¿eh? Sí, pero igualmente... No. Igual la gente sabe que está aquí. Sí. Putos cristales de mierda. No has estado nunca, ¿no? Cero aquí. No, yo al final no pude entrar porque... Tiene la casualidad que te dije, sí, sí, no te preocupes, yo voy. Sí. Y... ¿Se vio tarde? Nada. Joder, mena. Aquí te tienes. Un segundo, me meto a servicio. Sí, no te preocupes. Oye, pero yo veo un poco excesivo, ¿no? Un poco de cirugía para unas heridas... No sé. ¿Tú estás seguro, señor? Al final un matasano se dedica a muchas cosas. Todo, todo, todo en pos de la salud. O sea... Bueno, bueno. Me parece bien. A ver, cojo las cositas por aquí. ¿Me vas a tocar con esa mano de metal? Ajá. Si es necesario, sí. Pero eso es muy frío, ¿eh? ¿Qué es el neos? No. Esto no está frío. Ya verás el spray. Eso sí que está frío. ¿Cómo que spray? ¿El spray? No, pero que es un spray. Ah. Entrate por aquí, por favor. El spray es fresquito, así que... Me parece bien. Entonces. Mientras no me hagas daño, no pasa nada. Nada. Yo intento... Que no sufraís mucho. Ah, que encima voy a sufrir para curarme una herida. Que no, pero que depende qué heridas trae la gente. Ayer me trajeron a uno, que se cayó de un acantilado. O sea, pero... Y le salvé, por suerte, las dos piernas, el brazo... Pero claro. Sí, poniéndole metal, ¿no? Claro. ¿Quieres spray, vendas, de todo un poquito? La verdad. Vale. Me conecto a tu relic, con tu permiso. Para ver dónde están las salidas. A mí me sale que más que nada tienes daños en el tórax. Y un poco en la pierna derecha. Sí, de pierna flipas, ¿eh? Listo. Si puedes quitarte el jersey para verte el tórax, mejor, por favor. Y los pantalones para la pierna. No ahorras cortarte la ropa y no tener que comprarse ahora. Como te gusta, ¿eh? No, no te preocupes. Ya he visto de todo tipo de cuerpote. No sé qué. Pues vamos. Coño, pues tiene bastante jodido el abdomen, ¿eh? Quizás hay que darte algún puntito. No sé si tengo una aguja por ahí. ¿Cómo que aguja? Pero si tienes un corte, a lo mejor requiere punto. Chao. Bueno, bueno, inspeccione mejor, ¿eh? A ver qué tienes por la pierna. Así ya lo dejamos todo listo y te trato. ¡Joder! Ah, no, no está tan mal. No, no está tanto. Pero si aquí quede claro, ¿tú pones cosas de metal o no te pones cosas de metal? Si no es necesario, no. Me parece bien. Menos mal. Te digo, el spray que te voy a poner, más que nada, te lo voy a poner encima de los hematomas, las heridas y todo el rollo. Lo que hace el spray es limpiar las heridas, que no haya infecciones, y activa las células del cuerpo para una curación muy fácil. Perfecto. Te aviso, está frío de cojones, así que... Bueno. No me jodas, tío, se me van a poner pezones duros. Bueno. ¿Quién sabe? Hay gente que le gusta, así que... No, no, a mí no, ¿eh? No, 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 no. Domen listo, voy a por la pierna. ¿Y me va a cobrar por esto? Si es así, espero que no mucho. Yo ya te digo que te sale más baratito que en otros sitios. Me parece bien, ¿eh? Pues si es así, necesitaré tu contacto, ¿eh? Quizás en la vida esta pica un poco, pero bueno... Lo que pica, cura, puedo decir. Listo. Ahí te voy a poner unas vendas, que el spray haga el efecto necesario y listo. Vale, vale. Listo. Bien, ahí está. Un segundo, voy a la pluma. Ah, ¡há, ¡há! Lástima, no necesitas puntos en el corte ese Bien, bien jodier A mi que me apetecía coger una puta aguja y clavártela ahí para ponerte los hilos A ti que tío te gusta de todo, tu tío raro Ah, no lo sabes tú Sí, sí, ya te veo ya Ya conocerás a mi compañero ¿Cómo que tu compañero? Eh, no trabajo solo Ya lo conocerás, si es que yo no estoy El compañero es bastante majo, eh Cosa de rara Ah, escúchame, he visto gente trabajar en truco más rara Con lo cual Vale, vale, yo es que claro, no No soy mucho de por aquí, claro, cosa rara, eh Nah, cosas normales No sé Vale, pero que por eso Esto ya... quizás en un poquito no tendrías que notar dolor ni nada Vale, me parece bien Es que ya puedes ponerte la ropa Lástima que no haya necesitado puntos, eh Joder Por Dios está gracioso Un poquito de sangre Ya estaba seco la herida Así que, meh Escúchame, no te he traído a un chino porque... Eh, te iba a incordiar a ti mismo Joder Me cago en Dios que me cago otra vez Te mando la fact... Te digo, en Trauma Team creo que los precios están en... 700, 800, no estoy seguro Aquí estamos cobrando 600 Así que ahorras... Oh, 10 Me cago en Dios para curarme, eh Buah Hombre, te sale más barato que Trauma No, sí Eso sí Aunque tampoco comprobar yo, eh Pero me fío En Trauma, a menos que tengas un buen seguro... Me fío porque sois buena gente, eh A menos que tengas un buen seguro Te sale caro Vale, esto tenía que haber llegado Listo Listo, listo Hostia, eso es verdad, Cero Esto no lo sabes Te dije que te diría algo cuando estuviéramos unos pasos más cerca de conseguir los... Los implantes Ajá Y no te lo he dicho Ya estamos más cerca Uy, 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 interesante Oye, perdona, pero ¿por qué te oprimían los ojos? Eh, ¿quién de los dos? Es que me acabo de fijar Cosa rara, eh A mí, ahora Antes, cuando te he puesto la factura Eh, sí Es cuando... Porque como... Te hago la factura Por mi relic Y llega el tuyo Y entonces me brilla Joder, qué cosa más rara, tío Una cosa extraña Casi todos los que estamos por aquí Estamos también... Conectados, por así decirlo Sí Hostias Yo espero que no, eh No quiero que me brille los ojos, tío Bueno, depende de lo que te ponga Hay bastantes curros, de hecho Que casi todo funciona Con ese método Así que a lo mejor vas a tener algún problemilla Bueno, eso de casi todos, creo que todos Bueno, es que no me he pasado por todos Es que ya conocí a varias personas Que están bastante en contra de la modificación Por eso te digo Por eso no me la juego Bueno, a ver Solo si fuera necesario, ¿sabes? Pero, no sé Tener un ojo que brilla por la puta cara No sé, ¿eh? A ver Por la puta cara, no Es cuando pones a lo mejor Que envías mensajes Pero... Sí Pero Yo envío un mensaje por el teléfono Bueno, ya, pero Es más cómodo enviarlo Al reddit de una persona No tienes que sacar el teléfono Y todo el rollo Claro ¿Ah, sí? Ajá No sé A menos a mí se me hace más cómodo A ti no sé, cero No, no, a mí también Sobre todo cuando estás conduciendo Exacto Y que tengas que hablar Sin que tener el teléfono en la mano Eso ya, joder Eso es cosa rara, ¿eh? ¿También? Todo está en nuestra cabeza No sé Como tampoco tengo coche No me importa No me jodas El chino, tío Hostia, hablando del chino No, no, eh No, eh Pero, dime, creo Te has seguido Nos han seguido No me jodas Que nos han seguido, tío Allá, el chino Hola, ¿se puede? Pero bueno ¿Qué hacen estos hombres aquí? Más de la mía Siempre Me lo encuentro de todos lados Almas gemelas, cero ¿Quién sabe? Seguro Oye, pero ¿qué pasa? No me he enterado de nada No, nada, nada No, nada Que ha venido que No creo que nada Para que lo tratara Y listo Estábamos aquí De hecho No sé dónde estará El compañero Porque también está Jodido el pobre Ah, sí Mira, yo problema Pero mira Mi pierna está dolorida Y voy cojeando Porque yo Esta es la No me he enterado de nada